Me han estado mandando muchos mensajes preguntándome, oye Toro Loco, ¿por qué no hablas del Bitcoin en tu página? Ya que allá afuera pues se ha estado rumorando, se ha estado hablando mucho de Bitcoin, mucha gente está comprando, mucha gente que no creía anteriormente, pues ahorita está invirtiendo, está empezando a abrir los ojos, pero a la vez hay mucha gente que se está dedicando a aprovechar de la gente para robarle su dinerito, para meterlo en plataformas, en cosas de esas para decir, diciéndoles que les van a duplicar su dinero, que su inversión se las van a duplicar, que les van a hacer ganar intereses y demás. Así es de que la gente me dice, oye habla de esto de Bitcoin para que la gente no se vaya a agarrar una información errónea y piense que Bitcoin es el vecino o el primo o la persona que lo metió a una plataforma y perdió su dinero, le robaron su dinerito y pues esa persona que salió dañada, luego empieza a decirle a la demás gente, ¿sabes qué? El Bitcoin eso no sirve, eso es pura estafa, a mí me chingaron, eso del Bitcoin no sirve, porque me ha pasado, me ha llegado el rumor y a mí también me ha pasado, ya lo dije en videos anteriores, de hecho tengo un video por ahí que me llegó a más de 2 millones de reproducciones, 2 millones, y sigue subiendo, donde hablo de los estafadores, de la gente que se aprovecha, de las demás personas que no saben, ¿por qué? Porque no tienen la información correcta, porque piensan que el Bitcoin es una persona que es la que te invita, como si fuera una de esa compañía de multinivel o algo así, se imagina la gente eso, Bitcoin no es eso, Bitcoin son plataformas donde tú inviertas tu dinero, donde tú lo ves, tú checas tu dinero en la mañana, tarde y noche, ves cuánto ganas, cuánto pierdes, cuánto dinero llevas de ganancia, y pues lo estás chequeando, no es una persona a la cual tú le dices, oye, a ver, ¿y cuánto voy ganando? ¿y cuánto más meto? ¿Mete más gente para que ganes más? No, 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 Bitcoin no se trata de eso, raza, pónganse las pilas, no le confíen su dinerito a ni un cabrón, cualquier persona que te pida dinero para invertir en Bitcoin, muchas personas te van a robar, y una vez te lo digo, en El Salvador, me ha hablado mucha gente de El Salvador, ya que ahorita ya regularizaron, ya es legal el Bitcoin, es como moneda nacional allá en El Salvador, y me han estado hablando paniqueados, oye, troloco, pero pues dinos algo ahí en tu página, o has contenido de Bitcoin, güey, porque la neta, no sabemos, estamos con el miedo, estamos escamados, estamos escamados y no queremos saber nada de lo que es Bitcoin, le digo, no, pues fíjate, tienes que primero, tienes que primero estar chequeando las finanzas del mundo entero, no, no más se trata de El Salvador, se trata del mundo entero, Bitcoin, tienes que checar bien tus finanzas, tienes que ver cómo se mueve el mundo a tu alrededor, y pues realmente la verdad, raza, en mi caso, a mi experiencia que tengo, tengo seis años, en esos seis años que tengo, cuando la gente me decía que le tenían más fe a un plato de frijoles, porque era lo que me decían mis amigos, hey, no, troloco, yo le tengo más fe a un plato de frijoles que eso del Bitcoin, eso del Bitcoin no es puro pinche pedo, y así me dijeron, que tenían más fe a un plato de frijoles, y ahorita esas personas que me dijeron eso, vienen y se acercan a mí diciéndome, hey, troloco, estoy listo, güey, para que me digas, porque estoy viendo las noticias que hablan mucho de Bitcoin, que la gente está haciendo rica, que la gente está ganando chingo de dinero con estas monedas, y esto, ahora sí, platícame, les digo, no, ahora lo que tienes que hacer es unirte a mi grupo, que tengo en Telegram, al cual invito yo a ustedes también, un grupo donde les digo, información gratuita, no tengo necesidad, porque cobrales ni un 5, tengo personas que se han beneficiado, han aprendido ahí, y al igual me ayudan, me ayudan a enseñarles a la gente nueva que va entrando al grupo, me ayudan a enseñarles, las personas que ya les enseñé, muchos ya han ganado dinero, muchos están en el proceso, muchos han ganado buena cantidad de dinero, pero ahí están ayudándome a enseñarle a la gente nuevecita, en Telegram, ahí voy a dejar el link, ahí abajo de los comentarios, para que se unan a ese grupo, en Telegram tienen que bajar la aplicación, y va a haber una persona, voy a estar yo, ahí explicándole a los nuevecitos, cómo funciona el Bitcoin, para que ustedes ganen dinero, y ustedes mantengan su dinero como si fuera su cuenta de banco, no me tienen que dar ni un 5 a mí, yo no les voy a pedir ni un 5, yo no tengo necesidad de pedirles ni un 5, y a la gente que está ahí en mi grupo, ellos les van a decir a ustedes, que yo nunca les he pedido ni un 5, al contrario, les he regalado información, que les ha ayudado mucho, y les va a ayudar a ustedes en el futuro, a que tomen decisiones, y no estar todo con la mente cerrada, a que Bitcoin se trata de un cabrón, que es el que te metió a una plataforma, te chingó tu dinero, tus ahorritos, y ya valiste madre, eso no es Bitcoin, raza, Bitcoin es una cosa muy diferente, a lo que están hablando por allá por afuera, por eso es que, por eso es que el presidente El Salvador, por eso es que Estados Unidos, por eso es que en México, por eso es que China, por eso es que todo el mundo, anda atrás de las criptomonedas, aunque digan en las noticias que no, andan atrás de la criptomonedas, porque es lo que va a cambiar el mundo, estamos en una nueva era de la digitalización, de la digitalización, y voy a estar metiendo más contenido aquí, obviamente voy a seguir subiendo mis videos de cómicos y esto, porque es lo que me encanta hacer, me gusta hacer gracia, pero voy a estar hablando de Bitcoin aquí de vez en cuando, compartan el video, raza, no se confundan, inviertan en Bitcoin si pueden ahorita que está abajo, porque va a subir espantosamente, gente de El Salvador, si me ves gente de El Salvador, no tengan miedo en meterse a este mundo, ya que este mundo, cuando ustedes le empiecen a agarrar la onda, van a decir, oh no mames, esto es la mera chingonada, nada, nada que ver con el dólar, nada que ver con el peso, nada que ver con el quexal, nada que ver con ningún su puta madre, de esas pinches monedas, este es el mundo de la nueva era digitalizada, el Bitcoin te va a cambiar la vida, raza, se los digo aquí, el toro loco, mucha gente me va a juzgar a pendejo, como muchos años atrás me juzgaron a loco, me decían ese güey está loco, sabe que puta se está hablando, está zafao, y ahora esa gente que me dice que estaba zafao, hoy te me andan preguntando, como le hice, como le hago, como yo no le voy a hablar de millones, raza, no le voy a hablar de millones, pero si, les voy a hablar, de que pueden hacer mucho dinero, mucho dinero, metiéndose en el mundo de criptomonedas, van a hacer mucho dinero, van a salir, de, de ese mundo, que estamos acostumbrados a vivir, saludos raza, compartan el video si les gusta, y si les gusta y lo comparten, pues sigo haciendo contenido, y si no, sigo haciendo mis pendejas como quiera el mundo, ahí te quedas, con que yo lo haga, me vale madre, ya lo demás yo lo hago de corazón, no les cobro ni un 5, ahí les voy a dejar el link de mi grupo, donde tengo más de 250 alumnos, a los cuales no les cobro ni un 5, ni a ti te va a cobrar, ni tengo necesidad de vender camisas, ni cachuchas, ni cursos, ni su puta madre, ¿por qué? porque me va bien, como para andar vendiendo camisas, como cualquier otro pendejo que vende camisas, ahora vamos encima.